muchas veces el público quiere saber cómo se llevan los protagonistas los presentadores y colaboradores de los programas y en muchas ocasiones se ha sabido que en sálvame parece ser que están como a la gresca y que no todos se llevan tan subamente bien pero como se llaman pues la del equipo de viva la vida pues el equipo de mar garcía ha cumplido cinco años 500 programas en antena y ha sabido hacerlo ella muy bien tan pronto puede estar en mujeres hombres y viceversa como presentar viva la vida un programa que al principio no sabían si iba a tener mucha audiencia hubo un cambio les estaba toñi moreno estaba ella las dos saben hacerlo muy bien y lo cierto es que el programa ha conquistado a tantísima gente que ya como os decimos llevan cinco años y 500 programas en antena pero como se van ellos posean estupendamente estos días para celebrar ese ese fenómeno de masas esos cinco años en la televisión pues han estado de fiesta y ahí han estado todos han estado telelu ha estado alejandra rubio evidentemente ha estado el director raúl prieto como veis aquí detrás y también ha estado una de sus flamantes colaboradoras que ha conseguido encontrar un equipo donde ha encontrado pues ese cariño y ese apoyo anamaría al don a la cual estamos viendo también en sálvame estos días como diseñadora allí ha estado telelu han estado fenomenal no se han podido pasar mejor y se demuestra que el equipo tiene una larga trayectoria y que seguirá en antena por mucho tiempo tú cómo crees que se llevan quién es tu personaje favorito del programa quién es el colaborador que más te gusta y el que menos